¡Nos somos Venom! Cosmopolis Cine, ¿Venom decepciona a sus fans? Después de la primera proyección que se hiciera de la cinta Venom especialmente para la prensa, me dediqué a ver exactamente de qué se trataba la historia, así que fui a ojear algunas de las cuentas de Twitter y algunas otras páginas especializadas, tratando de sacar mis propias conclusiones en base a las primeras reacciones que había generado la película. Aquí encontré comentarios divididos, desde los que aseguraban que podría ser lo suficientemente atractiva para los fans del cómic, hasta los que afirmaban que se trataba de un crimen tan grande como lo que sucedió con Catwoman en el año 2004, cinta protagonizada por Halle Berry. ¿Realmente chicos? ¿Con Catwoman se puede comparar Venom con el fracaso de Catwoman? Bueno, obviamente después de todo esto tenía que sacar mis propias conclusiones, y es por eso que aquí te presento qué es lo que me pareció Venom. Primero, antes que nada, hay que poner algunas cartas sobre la mesa, hay que detenerse a pensar que esta no es una película de Marvel Studios. Cualquier acuerdo que Sony y Marvel Studios hayan tenido con Spider-Man Homecoming y sus futuras secuelas, la verdad es que no tienen nada que ver con Venom. Venom es 100% Sony. Segundo, el protagonista Tom Hardy mencionó en una entrevista que más de 30 minutos de material habían sido simplemente desechados del corte final, y que curiosamente entre estos 30 minutos se encontraban varias escenas que para su gusto eran imprescindibles en la historia. Así que tomando estos dos puntos en cuenta, pues la idea que me hacía de la película pues no iba siendo la más alentadora. Pero bueno, iremos paso a paso. Si te dijera que la película trata sobre un periodista de investigación llamado Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, quien en un momento motivado por el ego, hace algo posiblemente noble, audaz, pero completamente estúpido, que termina deteniendo su carrera y hasta acabando con su relación amorosa, bueno, me dirías que suena como una especie de cinta dramática, pero lo suficientemente tentadora como para ir a verla. Pero si a eso le agrego todavía que nuestro periodista se hunde en un baño de alcohol y autocompasión, y que un día arrastrado hacia el mundo del periodismo de investigación, termina siendo infectado por un parásito cósmico, el cual por cierto es también el mayor villano del universo de Spider-Man, entonces tal vez me dirías que suena mucho más atractiva. Ahora le voy a agregar que este periodista aprende a lidiar e incluso hasta domesticar hasta cierto punto a este mal que lo está consumiendo desde adentro, bueno, entonces me dirías que suena como una especie de historia sangrienta y totalmente alucinante. Pues eso es precisamente lo que esperábamos ver en pantalla. Pero no, a Venom le faltan severamente esos momentos humanos. Es una película de acción genérica y aún así no funciona del todo. La película debería haberse comprometido con la sangre, las tripas y muchísima más sangre, pero no, Sony optó por darnos una cinta clasificación PG-13, que incluso eso terminó siendo ausente. El conflicto que resulta entre Eddie y Venom resulta ser bastante emocionante, pero no termina de impactarnos. Aunque eso sí, pensé de comentar que yo lo que esperaba era un baño total de sangre de un ser del espacio exterior que venía a dominar a la raza humana y resultó siendo una versión bastante cómica de Smogul vs. Gollum. Solo que en este momento se trata de Tom Hardy haciendo ambas voces, una que sale a través de su boca y otra que solamente se escucha en su cabeza. Cuando Venom por fin se funde con Eddie la primera vez, que por cierto he de decirles que pasa aproximadamente 20 minutos de la historia sin que veamos a este simbionte, bueno, he de contarles que es impresionante. El simbionte es la encarnación del mal. Venom toma por completo el control de Eddie e incluso trata de comerse sus órganos. Sin embargo, en una escena posterior y de la cual no sabemos exactamente qué lo motiva, Venom de la nada decide ser el compañero de Eddie. Esas conversaciones entre el Eddie real y el simbionte resultan ser quizás la mejor parte de la película. Otra gran sorpresa, bueno, es este personaje que aunque aterrador y en muchas escenas vemos a Venom, quien está mordiendo la cabeza de alguien, finalmente no termina ser tan brutalmente espeluznante como nos lo hubiéramos imaginado. La verdad es que como una cinta clasificación PG-13, pues nos muestran la cantidad de sangre que les es permitido. No hay intentos de hacer alguna especie de película de terror de este increíble personaje, el cual podría protagonizar nuestras peores pesadillas. Pero para sorpresa de todos y para no contarte más de su historia, déjame decirte que Venom finalmente se convierte en una sorpresa bastante agradable. Casi se siente como una especie de Deadpool, pero en su versión más ligera. Lo que pasa es que para las películas de Deadpool íbamos preparados porque sabíamos que iba a ser divertida y que las risas obviamente iban a estar presentes. Todo lo contrario con lo que sucede con Venom. Las risas están ahí en parte porque probablemente no esperabas reírte en primer lugar, y en otra porque Tom Hardy resulta ser una sorpresa totalmente alucinante, formando una simbiosis alucinante con este ser del espacio. Finalmente, ¿Venom es o no recomendable? Pues si te vas con la idea de que vas a encontrarte un monstruo aterrador capaz de destrozar al mundo, pues déjame decirte que no es para nada esto. Pero si vas con la intención de pasar un rato ligero, ver una nueva opción y una nueva faceta de este increíble ser, estoy completamente segura que te va a encantar. Todo depende de qué es lo que esperas, pero a pesar de todo esto, Venom es sorprendentemente agradable. Es el tipo de películas que yo llamaría inmediatamente mi placer culposo. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Recomiendas Venom a todos sus fans? ¿O crees que es mejor quedarse con la idea del Venom que conocemos en los cómics? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus películas favoritas. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas.